Bueno, acá continúa la celebración y es que no puede haber una fiesta salvadoreña sin pupusas. Las pupusitas siempre están presentes en la cocina, pero también en las celebraciones. Aquí tenemos a Doña Normita con mucho entusiasmo trabajando. Y ahí está Nicole, Nicole. Son momentitos. Y ahí está Mirenita también. Sí, son momentitos. Cosa seria. Aquí están estas guapas bonitas. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien. Bien está usted. Cosa seria. Mire, fíjense que a mí me alcanza como con 10 de esos paquetitos me alcanza a mí para mi cena. Sí, unas 30 pupusas. ¿Verdad que para usted también? Y la competencia propia. ¿Verdad que sí? Mire, ¿qué le parece si hacemos una comilona? Nos vamos a los penaltis. Son momentitos. Y quedamos empatados. Sí. Son momentos. Sí, sí. Sería emocionante. Nos vamos. Doña Normita versus el profe. Tremenda pupuseada. Cosa seria. Y ponemos a Nicole a narrar. Ponemos a Nicole a narrar. Ah, pues bueno. Aquí estamos agarrando los platillos. No, digo. Digo si hiciéramos la competencia. Ah. Sí. No, pues sí. Estaríamos ahí al profe con tres, primero la Nicole también con tres. Y ahí el profe con seis y la Nicole con cinco. Y si se tratara de apostar usted, yo creo que usted apoyaría a su mamá. Sí. Sí, le diría. Ahí están los platos. Iría con todo ahí gritándole porras a la mamá. Tú puedes, tú puedes. Bueno, perfecto. Entonces está pendiente acá. Queda programada la competencia. La competencia entre el profe y doña Normita. Pupuseada. Bueno, aquí se van poniendo de acuerdo para repartir las pupusitas. Y las mamás, como siempre pasa, miren, las mamás les dan algo a las mamás y las mamás se lo dan a los hijos. Así. Así sucede. Esto es clásico. De las madres. Ja, ja, ja. Aquí están los nenes. Disfrutando. Lo que pasa es que hay una repartición especial para los niños. Ahí están los niños. Aquí están los niños dándole con todo. Mire, gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad. Perfecto. Así la fiesta se pone interesante. Esta es la mejor parte de la fiesta. La mejor. La verdad que sí, sí. La verdad que sí. Cosas serias. Es que a todas les daban regalos. Y los demás, pues, y los demás también comemos. La dama de las buenas noticias tiró un portazo por ahí. Portazo. Aquí sigue el ambiente de la celebración. Nosotros, por supuesto, estamos muy contentos de ofrecer, gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad, ofrecer esta celebración para las madres, para las mamis. Buen provecho, oiga. Buen provecho. Gracias, gracias. Y diga, ¿Maliel se come dos o se come cinco? Dos. Dos se come. Dos. Por aquí tenemos a Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo le va a usted? Y usted, ¿Cuántas se come, Kevin? Tres. No, sea sincero, Kevin. Sea sincero. ¿Cuántas se come? Dice que mejor le voy a preguntar a su hermanito. Sí. ¿Cuántas se come, Kevin? Tres. No, ya se pusieron de acuerdo. No, sé, en serio. ¿Y usted cuántas se come? Dos. Dice, Daniela, ¿Cuántas se come? Dos. No, aquí hay complicidad. No, usted sea sincera, abuela. ¿Cuántas se come, Kevin? Dos me come, hermano. ¿Y Kevin cuántas se come? Una vez que dos se come. Ahí no come, veía que poquito come. ¿Y Daniela? Ella, dos. Dos. Yo creo que la niña come más aquí. Come más, ella tiene que comer y todo, venga. Sí. Bueno, aquí está entonces Daniela, aquí está Kevin, aquí nosotros celebrando, festejando. Sí, bien. Pues, muchas felicidades, oiga, muchas felicidades. Ahí les va a ser. Vaya, pues, excelente. Salud. 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 Bueno, así continúa la celebración por acá, nada más. Siendo festejada, ya vamos a entrevistar a alguien más. Ajá, Carlita. ¿Usted cómo se siente de que le celebran el Día de las Mames? Pues, me siento alegre. Aunque no lo sea, pero me siento feliz. Pero, pero lo es en la práctica, pues. Ajá, eso sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que. Mi esposo me siento feliz por este reconocimiento. Sí. Muchas bendiciones para ellos. Para los angelitos guardianes. Para Celeste de Texas. Felicidades para ellos también, el Día de las Mames. Muchas bendiciones. En especial para las madrecitas que quieren abrazar a sus hijos. Y no. Y los hijos están lejos, ¿verdad? Imagínense. Qué tremendo eso. Me siento que se les va a sentir triste. Sí. Pero muchas bendiciones para ellos. Y que Diosita les siga multiplicando esa gran ayuda que hacen para nosotros. Vaya, pues. Excelente. Bueno, vamos a acercarnos por acá. Por aquí tenemos a otra madrecita muy especial. Usted, ¿qué tal? ¿Cómo se siente de estar aquí festejando? Estoy muy contenta, muy feliz. Porque es un detalle muy bonito. Ya que nuestros hijos los tenemos chiquititos. No los pueden dar ningún detalle ni un regalito. Sí. Bueno, mayormente el mío, que no lo tengo conmigo. Está lejos, entonces. Eso es lo que me contenta. Yo noto que se emociona usted. Porque, claro, quisiera abrazar a su hijito. Sí, estoy viendo que quiera abrazar y todo. Pero bueno, no está conmigo. Por el momento. Por el momento. Bueno, entonces, así las cosas. Y mira, aquí tenemos una mami. Como siempre, las mamás dejan de comer y le dan de comer a los niños. Ahí está. ¿Cuántas cosas se come usted, bebé? Ocho. Ocho, ocho se come usted. Cosas serias. No me hable tan fuerte, bebé. No me hable así de fuerte, que me asusta. Bueno, entonces, ¿usted qué tal? Por aquí, gracias a Dios, contenta, la verdad, por este detallito. Es muy grande para nosotros. Yo sé lo que pasa en el corazón de una madre. O sea, le dan algo de comer y piensa en los hijos. Y está pensando y ellos ya comieron o qué. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Sí, porque, bueno, en mi caso, ¿verdad? Como tan pequeño, este, cuando salgo así, hay algo, nunca me lo como ahí, si no lo llevo, si ellos no andan conmigo. O sea, usted está guardando las cucucitas, así observo. O sea, usted dice, no me las como, sino que mejor lo llevo. Sí, aunque sea una cada uno, pero... ¿Cuántos son los niños que usted tiene en tu casa? ¿Cuántos son? Tres y una nietecita, que esa es como mía también, porque yo... Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro, ¿sí? ¿Me imaginas? Así es la vida que está niña Loli, que se esfuerza mucho, sale a vender su atolito, las riguas, ahí para sacar a esos niños adelante. Sí, así es. Pues, excelente. Muchísimas gracias, pues, a las personas, ¿verdad? A los hermanitos. A los angelitos guardianes. A los angelitos guardianes. Y a Celeste de Texas. Y gracias a ella tenemos esta decoración hermosa, mire, por ahí, ya vamos a tomar más detalles. Excelente. Por aquí tenemos otras madrecitas. Ajá, ¿y usted qué tal? Usted, usted que, usted como casi no se expresa, usted cuesta sacarle las palabras a usted. Mire, porque deje de estarme grabando porque ahorita estoy atrasado. En serio, no, yo veo que ni ha empezado. Bien, lo que pasa es que no voy a conocer. Vaya, ah, en serio. Segunda ración ya. Espera. Son momentitos. Vaya, este, le voy a dar un par de minutos y voy a venir a ver luego cómo va ese progreso. Son momentos. ¿Usted qué tal? Muy padre. ¿Contenta? Super. Viva, viva Comasagua. Viva Comasagua. Viva Comasagua, sí. Pero, viva la mañana. Viva, viva las montañas. Viva. Viva la mañana. ¿Usted cómo se siente estar en medio de tanta madrecita? Pues aquí, feliz de ser tanta madrecita. Felicidades para todas ellas. Muchas felicidades. También felicidades. Felicidades, verdad. Sí. Saludos. Saludos para los angelitos guardián y usted, maestra. No le han dado pupusas a usted. Mire, el hecho de que no sea... No, es que se dieron cuenta que no... El hecho de que no sea... ¿Cómo no? El hecho de que no sea mamá no significa que no tenga derecho. Y a usted no le han dado pupusas. No, no, en serio, en serio. No, no. Voy a ir a protestar porque los hombres tenemos derecho, tenemos derecho, los varones tenemos derecho a que nos den pupusas. Ay, sí, solo va a poder ir a muerte. Sí, me va a apoyar en la protesta. Sí, sí, me va a apoyar en la protesta. Creo que va a perder. Vaya, está bien. Aunque solo... Mire, aunque solo seamos el 3%, pero vamos a ir a protestar. Sí. Bueno, vamos con... Exigimos pupusas, una pancarte. Sí. Con curtido. Ajá. Y salsa de tomate. A mí me gustan las pupusas, revueltas. Sí. Son momentos... Ajá, progresó. Más o menos. Son momentitos. Pupusas. No, aquí en el... Ellos no quisieron. Ah, vale. No quisieron. Vamos a regresar en breve con más. A los varones no nos están dando nada. Aquí no nos están dando pupusas. O sea, es injusto. Realmente es injusto. Es injusto. Solo le dan a los niños, a las madrecitas, pero aquí a los varones no nos están dando nada. Uy. Vamos. Vamos a volver en breve. Vamos a volver en breve con más y mucho más. Ajá, denita. Hay una... Hay una protesta por ahí, o sea... Sí, el hijo de doña Salomé. Sí, no le han dado nada. Yo no repartí por ese lado. A los varones no nos están dando nada aquí. Entonces, no se vale, pues. Y a la maestra tampoco le han dado nada. O sea, es cierto, ella no es mamá, pues. Pero no se vale, en esta. No se vale. No, ahorita. Yo personalmente me encargo. Ah, usted personalmente. Vale. Ya terminó el tiempo del video, pero solo porque lo va a hacer usted personalmente. Voy a pedir disculpas. Le voy a llevar a los dos. A los dos. Vale. Sí, nosotros. Perfecto. Nosotros agradeciendo mucho a los angelitos guardianes de amor y bondad. Esta gentileza. Y a Celeste de Texas. A Celeste de Texas, a quien debemos estos arreglos preciosos que tenemos acá. Preciosísimos. Ahí escribieron mamá con tilde. Bueno, ella, ella sucedió la decoración. No, claro. Ella fue la de la idea. Sí, la de la idea. Pero realmente a ellas se han mandado decorar. No, yo sé, yo sé. Pero ella les dijo, hagan esto y hagan lo otro. Bueno, aquí va la dama de las buenas noticias. A entregar eso que estaba pendiente. Mire, la protesta funcionó. Sí. Sí. Sí, este. También. Sí. 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 Y la disculpa también es parte de la resolución de la sala que se disculpe también. Sí. Ya dije, pido mil disculpas, pero realmente no. Pero a la maestra, ¿no? Son momentitos. Sí, vamos a regresar en breve. Lo que importa son las pupusas. Sí, las pupusas. Sí. Vamos a regresar en breve con más y mucho más. Dama de las buenas noticias. Saludos para todos, bendiciones, gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad por hacer posible todo esto, que de todas las formas, pero que están felices. ¿Quiénes están felices? Todos. Aunque estamos atrasadas, pues estamos felices. Volvemos en breve. Volvemos en breve. Hasta pronto. Hasta pronto.